Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón La Habana, calle La Habana, calle La Habana La Habana, calle La Habana, calle La Habana, calle La Habana Yo vengo del sur de España, donde el calor siempre te acompaña Donde la puerta la tengo abierta, para que entre y para que salga De Cuba viene un barquito, con un motivo y se llama sueño Y yo quiero compartirlo, desde mi tierra y con movimiento Por eso canta conmigo, dame tu clave y tu tiempo Que suena el son del cubano, que yo te canto flamenco Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Yo tengo una cosa y sé que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Yo tengo una cosa y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón La Habana, calle La Habana, calle La Habana Dame pausa, dame ritmo, dame tu sabor Y déjame que te leo Tengo una curiosidad como mujer, mi amor Enséñame tu corazón No busco más en la vida, que un mantel limpio y un plato lleno No puedo por la hipocresía y no soporto a los ricos nuevos Por eso canta conmigo Y muéstrame tu talento, que un perechal de mentira Nunca duró mucho tiempo Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón Mi cara guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Y dame tus ojos negros Mi cara guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Y dame tus ojos negros Mi cara guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Y dame tus ojos negros Mi cara guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Y dame tus ojos negros Ponte una guapa y morena Ponte una quilla en tu pelo Ponte una blusa de flores Y dame tus ojos negros Ponte una blusa ¡Gracias!